Hola, creo que ya estoy dentro, ¿no? Bueno, pues empezamos. Lo primero, dar las gracias a Eugenio y a David y a HasiCorp por invitarnos a estar hoy aquí en estos HasiTalks. Y nada, me presento, mi nombre es Juan Herrera, trabajo en Technical Marketing en SUSE y bueno, os contaré un poquito cuál ha sido mi background y mi experiencia para llegar un poco a esta presentación o las cosas que queremos compartir con vosotros. Que básicamente hoy vamos a hablar de Terraform y sobre todo de una parte, ¿vale? Que son los Terraform Providers, que es algo que normalmente consumimos y a veces no paramos mucho. Queremos un poco repasar el valor que tienen, el valor que han tenido para nosotros desde la parte de Rancher como también como estrategia de adopción del producto y comentar algunas lecciones que hemos aprendido y recomendaciones para el que quiera entrar en lo que sería la creación de Providers. Esta es un poquito la agenda. Os hablaremos de lo que decía el contexto, lo que es el Terraform Provider que tenemos actualmente en Rancher y cómo trabajamos con Terraform en Rancher. El valor que nosotros entendemos que tienen los Providers y que es un beneficio que nosotros hemos experimentado de lo que creemos que otros pueden experimentar y un poco una conclusión. No es una charla técnica necesariamente, es una charla realmente de valor y de compartir experiencias. Desde una parte más personal, mi experiencia personal con el trabajo en infraestructura como código a lo largo de los años y otra parte como lo usamos en Rancher. Y me presento, ya os he dicho, mi nombre es Juan Herrera. Hola, actualmente trabajo en SUSE, en Technical Marketing, en el área de evangelización, donde también trabajamos en arquitectura de referencia. Y bueno, quién es Juan y de dónde viene, un poco en el contexto de que vamos a ver hoy, se resume en el calendario que podéis ver aquí. Empecé en el año 2012, ahora 10 años, con la automatización de infraestructura. He trabajado mucho con CloudFormation. En el año 2014 formé parte de unos equipos que trabajaban en el Cloud de Telefónica, en el proyecto VDC, donde trabajamos la parte de automatización de infraestructura con B-Realize, de VMware, y la parte de gestión de la configuración de los servicios que se aprovisionaban con Puppet. Ahí realmente fue mi primer contacto con el stack de HashiCore, porque la verdad que VMware, B-Realize es una herramienta durilla, complicada, bastante rígida. Entonces, nosotros llevábamos sobre todo la parte de Puppet y para simular lo que hacía B-Realize, al final lo que hacíamos era trabajar siempre con B-Grant y Puppet y dejábamos en B-Realize hasta el final, cuando la parte de Puppet ya estaba bien probada. Luego pasé a trabajar en SUSE, he estado muchos años trabajando en entornos de OpenStack, ahí he vuelto a trabajar con CloudFormation y con el orquestador de HID, y esa parte cubría la infraestructura y la automatización de configuraciones con Chef. Posteriormente empecé a trabajar con SALT, con todo lo que tiene que ver con gestión de la configuración, y en el año 2020 cambié de SUSE a REHAT, donde he estado trabajando en gran parte del tiempo en arquitecturas relacionadas con Ansible, trasladando el conocimiento que tenía SALT a Ansible. En 2021 volví a SUSE y desde entonces he estado trabajando con entornos de Rancher y sobre todo en el área de consultoría, donde he trabajado mucho, mucho con Terraform, y esa parte es la que os voy a contar. Luego, como veréis, durante los años he estado trabajando con entornos similares a lo que vamos a hablar hoy, y lo que intentaré es presentaros la visión en comparación con todo ese tipo de herramientas y por qué creo que el valor de Terraform con los providers a día de hoy no hay nada que se pueda igualar, ni siquiera cuando miramos herramientas que a día de hoy son bastante estándar en el mercado, en ciertas áreas como Ansible. Y ahí tenéis mi quote, ¿vale? Por ese tiempo me ha enseñado a valorar las cosas bien hechas y tener muy claro lo que no quieran. Pues al haber conocido todo ese mapa, me permite entender qué cosas funcionan y no funcionan. Salto muy rápido, una pequeña introducción a lo que es Terraform dentro de Rancher. En el año 2017 empezamos con la serie 2 de Rancher, la versión 2X, y en aquel momento ya estaba claro que para la parte de gestión de la infraestructura, para simplificar el proceso, teníamos que invertir en tener un provider de Terraform. La versión 1 no la habíamos tenido, la versión 1 fue la que se estuvo vendiendo desde el año 2014 hasta el 2017 y claramente había una necesidad y cubría un vacío que teníamos en las arquitecturas. Desde el 2017 la verdad que esa inversión se ha pagado por sí sola, ¿vale? Hemos tenido, como podéis saber, más de 5 millones de descargas del Terraform Provider. Sería incalculable el valor que nos ha aportado estar dentro de este ecosistema, en cuanto, sobre todo, en cuanto a facilidad de adopción de nuestra tecnología por parte de clientes y, bueno, nos hemos beneficiado, además de lo que es el concepto de trabajo en la comunidad, porque este provider, en realidad han trabajado más de 70 personas de diferentes empresas que nos han aportado 400 pull requests, aportaciones externas al código, con lo cual, al final, esto ha sido un esfuerzo coral y lo que es el día de hoy, el Terraform Provider de Rancher, va más allá de lo que es Rancher, sino que es algo que colabora y contribuye a toda la comunidad. Recientemente hemos creado un producto nuevo que se llama Harvester, que es virtualización basada en Kubernetes. En realidad es infraestructura hiperconvergente, en realidad es una caja negra a la que ofrecemos virtualización y, por ejemplo, con Harvester estuvo claro desde el principio que la versión 1.0, la release inicial, tenía que haber un provider para que la adopción y el consumo de Harvester fuera más sencillo. Lleva pocos meses, llevamos 18.000 descargas. También habla muy bien de la salud del ecosistema que hay alrededor de Terraform. Y para que entendamos un poco mejor el caso de Rancher, os cuento cómo es el modelo tradicional. Lo que veis en la izquierda tenemos, representado por la vaca, es normalmente nuestro Rancher Management Server, que es una herramienta de gestión multicluster y no solo gestiona clúster de Kubernetes, sino es capaz de provisionarlos. Rancher surgió antes de que existiera Kubernetes y empezó como un gestor de entornos, multi-entornos de Docker, con lo cual la tecnología que utilizamos inicialmente era Docker Machine. Tenemos por un lado nuestro Rancher Management Server y éramos capaces no solo de gestionar múltiples frases de Kubernetes, sino de desplegarlos. Y para eso utilizamos una tecnología que se llama Docker Machine, que es lo que nos hacía de interfaz con los diferentes entornos, la virtualización VMware, Cloud Providers, Amazon, Azure, cualquiera que os podéis imaginar. Y lo que conseguíamos era desplegar nuestras distribuciones de Kubernetes, como por ejemplo RCAE, RCAE2 o K3S, o las distribuciones también es capaz de trabajar con los servicios gestionados de los Cloud Providers. Pero realmente no, en esta foto inicialmente, o en esta foto no utilizábamos Terraform. En una segunda evolución estamos dejando ya un poco de lado Docker Machine, aunque a día de hoy podríamos decir que el 80% de nuestros clientes siguen usando esa tecnología porque es muy estable, pero las nuevas versiones estamos moviéndonos a clúster de API. Entonces, a día de hoy podríamos pensar que Terraform no tiene una entrada aquí, pero claro, si miráis a la parte de la izquierda, es decir, ¿cómo hemos empezado? ¿Cómo ese Rancher Management Server, esa semilla inicial que gestiona otros clúster, cómo se ha creado? Y realmente ahí es donde empezamos, esa fue la semilla en la que empezamos a invertir en nuestro Rancher Provider. ¿Qué foto tenemos a día de hoy para eso? O la foto que se hizo también en su día para esto es, básicamente, nuestro Rancher Management Server va a ejecutarse sobre una determinada infraestructura y eso lo hicimos a través de Terraform. Nuestro proveedor, ¿qué va a hacer nuestro proveedor? Ahí tenéis los proveedores estándar, que nos van a provisionar la infraestructura base y el Rancher Provider se va a encargar de la instalación y configuración del Rancher Management Server, con lo cual, en un único conjunto de ficheros de Terraform, de automatización de Terraform, incluimos las dos cosas en un único pack. Con lo cual, tenemos la infraestructura para nuestro Rancher Management Server y el servidor en sí. Esto es nuestro entorno semilla y ha sido así durante mucho tiempo, pero por petición popular, al final los clientes estaban contentos de gustar este modelo, también querían que fuéramos un poco más allá y que esos clústeres que luego vamos a gestionar los pudiéramos también desplegar con Terraform. Con lo cual, ahora somos capaces también de hacer modelos más complejos. Es decir, no solo desplegamos nuestro Rancher Management Server, sino que también podemos hacer despliegues de nuestras distribuciones de Kubernetes y luego esos clústeres que se han desplegado, ya sea con nuestras distribuciones o con servicios que hay en cloud, registrarlos para que luego los gestione Rancher Management Server. ¿Qué hemos conseguido con esto? ¿Qué valor hemos visto? Sobre todo el tema de la flexibilidad. Podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay la capacidad que nos da Terraform, la capacidad añadida que nos dan los providers de infraestructura de los que somos totalmente dependientes. Somos una aplicación o una capa que va justo encima de la infraestructura y tenemos mucha dependencia. Y, por otro lado, todo nuestro código es API First. Es decir, todo lo que hacemos con Rancher tiene un API. Con lo cual, crear un provider nos daba mucha flexibilidad porque era una manera de llevar ese API, ese API Race que tenemos, al mundo Terraform e integrarlo todo y tener un único punto de control para despliegues. Entonces, esto en sí, siempre hemos entendido que sin Terraform estaba cojo y que no tenía valor el hacer la gestión de la infraestructura con Terraform y el saltar a otro tipo de herramienta para hacer el despliegue de nuestra aplicación y la configuración inicial. Al final de esa visión surgió la necesidad del provider y es por el hecho que los hemos ido desarrollando y extendiendo al nivel que comentábamos antes. ¿Por qué Terraform? Bueno, hay una parte que es implícita y cuando os hablaba antes de la experiencia, realmente no hay nadie a día de hoy que sea tan sólido como Terraform para la gestión de la infraestructura y hay una parte muy importante que es el cómo se gestiona el Estado. Esto no es baladí porque a veces se tiende a simplificar, sobre todo cuando tenemos poca infraestructura que gestionar. Por ejemplo, durante mi época en Red Hat, uno de mis trabajos era hacer trabajo competitivo de Ansible contra Terraform. Y es verdad que, por ejemplo, con herramientas como Ansible podemos desplegar infraestructura, es decir, podemos hablar con los APIs de los cloud providers, podemos hablar con vCenter, podemos desplegar máquinas virtuales y en una segunda capa usar la automatización de Ansible para desplegar una aplicación o para lanzar la semilla de un despliegue, por ejemplo, de OpenSeed. Pero realmente, y ese trabajo, todo ese estudio en análisis competitivo y la experiencia contrastada con clientes, nos llevaba a que realmente es imposible tener algo sólido cuando tenemos que hacer una gestión del Estado de la infraestructura. Siempre se ponía el típico ejemplo de que es muy complicado programar algo en Ansible de manera que cuando yo creo tres máquinas virtuales, en un cloud provider y luego vuelvo a ejecutar, no me vuelvo a crear otras tres máquinas virtuales. Eso me parece una tontería, es algo muy importante cuando yo tengo que hacer una estrategia, porque tengo una infraestructura enorme, tengo múltiples clústeres, múltiples tipos de sistemas, necesito, que cuando yo declaro la foto de mi infraestructura, necesito que ese Estado quede reflejado en algún lado. Esa es una de las partes importantes, porque sobre eso podemos construir sobre una base sólida y nuestro provider sabe que la infraestructura siempre tiene la foto que se definió inicialmente. Una de las cosas que está perfectamente implementada en el provider es la gestión del Estado de nuestros objetos, ¿vale? Y eso hace que el cliente cuando ejecuta la automatización siempre parta de una foto. Luego también teníamos el reto de, si vamos con una solución a cliente, íbamos con Terraform, que es una solución de mercado con mucha presencia, pero todas estas soluciones, ya sea SAL, ya sea Ansible, ya nos cuento en el pasado Puppet o Chef, que eran unos lenguajes que tenían mucha complejidad, el templating era muy complejo. Con SALT y con Ansible eso está mejorado, pero realmente los clientes tienen que aprender un nuevo lenguaje. Me gusta mucho lo que ha comentado David con HCL, porque a mí personalmente me gusta mucho HCL, creo que es un lenguaje muy expresivo, y el hecho de que el cliente ya tuviera que usar Terraform para una parte, usar Terraform para una parte, entendían de manera natural que si les dábamos un provider, podían seguir usando HCL para configurar gran parte de los componentes de Rancher, y que eso era natural, con lo cual, eso fue gran parte del éxito de la extensión, o podemos decir, del incremento del uso de nuestro provider, hasta haber sobrepasado la barrera de millones de descargas. Y, lo que os decía, realmente vimos que otras combinaciones, el haber hecho Terraform para la infraestructura y haber puesto después Ansible o SALT, hubo ciertas evaluaciones, por ejemplo, tenemos áreas en las que se evaluó Ansible, y se sigue usando en algunos sitios, porque ha habido clientes específicos que lo han pedido, SALT se usa mucho en SUSE y lo hemos evaluado, pero no hemos entendido que tenga sentido, claramente el valor estaba en la apuesta que se hizo por el provider, por tener toda esa capa cubierta con Terraform. Otra parte importante, lo que decíamos, nosotros, Rancher está pensado para la escala, es decir, realmente incluso por cómo lo vendemos, cómo lo suscribimos, aunque se puede usar para clúster pequeños, tenemos una versión open source, que es la misma que la de pago, no hay diferencia, entonces normalmente los clientes usan eso. Nuestro objetivo son clientes que tienen grandes infraestructuras de Kubernetes, estamos hablando por encima de decenas de nodos, hasta cientos, miles de nodos, incluso entornos edge, con unas escalas que son enormes. ¿Qué pasa cuando tienes entornos tan grandes? Que una pequeña automatización que tú, por ejemplo, gestionas con el Terraform open source, y además tienes cuidado de guardar tu estado en algún repositorio, para que el estado de tu infraestructura no se pierda, cuando tu infraestructura es grande, empiezas a tener ciertos problemas. Por ejemplo, realmente la gestión de ese estado que representa mi infraestructura es lo suficientemente segura, es decir, si yo pierdo el estado de mi infraestructura y de mis despliegues, tengo un gran problema. Por otro lado, con una infraestructura tan grande, tienes el reto del R-back, simplemente usando Terraform open source, la parte normal, tengo el problema de que, si doy acceso a esos estados y esos scripts de automatización, no tengo una manera sencilla de controlar el acceso. La verdad que hay soluciones, hay gente, nosotros hemos probado en algún cliente maneras de controlar ese acceso, pero al final siempre podríamos decir que son añadidos, que no encajan bien con la infraestructura. Por tanto, los clientes también nos empezaron a demandar el poder usar entornos como Terraform Cloud. Para estar ahí, era importante que toda la automatización fuera compatible con Terraform, de manera que a día de hoy, todo lo que hacemos para el despliegue de la infraestructura y la configuración, incluso lo veremos. También incluso el ciclo de vida, porque hemos ido más allá. Actualizamos nuestras aplicaciones también a través de Terraform. Lo tenemos integrado en Terraform Cloud y hay muchos clientes grandes que lo agradecen, porque ahí tienen el control total y granular, tanto del estado como quien accede al control de infraestructura de qué tipo de entornos. Respecto al provider, es verdad que desarrollar un provider no es una tarea sencilla, tampoco es un arco de iglesia, es decir, hay que tener en cuenta. Y un poco la foto que queremos presentaros aquí es, Rancher es, todo se hace a través de API, es API First, pero no necesariamente el provider tiene que cubrirlo todo. Es decir, hay operaciones que nunca vas a hacer desde la capa de infraestructura. ¿Podrías plantear tenerlo todo? Sí. Este hemos llegado a un nivel de un 80% de cobertura y es bajo demanda. Inicialmente hacíamos la parte inicial de la configuración y despliegue de Rancher, lo mínimo, y luego empezamos a añadir valor. Por ejemplo, en el API se podían crear usuarios y grupos de usuarios, lo añadimos al Terraform Provider, porque había gente que ya cuando hacía el despliegue y configuración inicial, quería también dejar precargado, por ejemplo, los grupos de administradores. Como eso, hay muchísimas funcionalidades de Rancher que han ido siendo añadidas al Terraform Provider, pero no todas. Pero es importante también entender que no tiene por qué ser así siempre. Nosotros cuando planteamos hacer un provider, el provider normalmente va a hablar con un API de una aplicación o de un servicio, no necesitamos cubrir todo. Se puede empezar de una manera sencilla con aquello normalmente siempre que está más pegado a la infraestructura e ir creciendo según sea necesario. Por lo cual, esa curva o ese respeto que puede dar de decir, bueno, tengo que empezar un provider desde cero, no se lo podemos ahorrar. Y esto es un poco basada en la experiencia y esto, bueno, cuando preparando la sesión lo he compartido con algunos compañeros que hemos estado trabajando en esta slide y lo que queríamos mostrar es cuándo creemos que tiene sentido abordar la construcción de un provider basada en nuestra propia experiencia. Claramente entendemos que hay una parte obligatoria, es decir, si gestionas tu infraestructura con Terraform, aquellas aplicaciones, sobre todo las que tienen más relación con la infraestructura o bien capas intermedias de aplicación tipo middleware, estamos hablando de base de datos, servicios de aplicaciones, para nosotros debería estar integrado con la capa de Terraform y poder gestionarse y desplegarse de la misma manera, lo que veíamos antes. Porque además nos va a dar el valor de empezar pequeño, trabajar con Terraform open source, pero cuando tengamos que ir a escala vamos a poder llevarnos todo eso a Terraform cloud y poder añadir capas de seguridad y muchas mejoras a nivel de la operativa de toda esa automatización. La gestión de la configuración, es decir, una vez que la aplicación está desplegada, también entendemos que hay una capa inicial, sobre todo la capa que conecta mis componentes. Por ejemplo, si hemos desplegado un entorno que va a llevar una arquitectura tradicional web con servidores de aplicaciones, bases de datos, entendemos también que lo que conecta todas esas capas, es decir, cómo el servidor de aplicaciones conecta con la base de datos, que es propia configuración de la aplicación, también debería ir dentro de nuestro provider. Nosotros hemos ido más allá, lo que os decíamos, hemos pasado un poco a la zona de lo que vemos como recomendado, porque podemos hacer, es decir, el 80% de todo lo que se puede hacer en el API, lo tenemos cubierto, e incluso hemos ido más allá, y por ejemplo, si tú tienes que actualizar la versión de Rancher, lo puedes hacer con Terraform. Y en clientes que usan Terraform, además recomendamos que lo hagas con Terraform, porque todo queda alineado y la foto del estado es siempre consistente. Como veréis, a partir de la línea roja, realmente es cuando puede tener sentido, ahí sí que puede tener sentido dar cabida a otras herramientas, pero nosotros recomendamos encarecidamente que esa capa, esa línea roja, intente respetarse para tener un modelo consistente de gestión de la infraestructura y del despliegue de la aplicación. Y esto es importante, el modelo anterior es válido si y solo si la aplicación que queremos integrar, sobre la que queremos crear un provider, tiene un app. Es decir, desarrollar un provider cuando hay un API detrás es muy sencillo. Hay por ahí bastantes ejemplos, de hecho, por ejemplo, hay providers genéricos que son capaces de atacar a un API REST, es decir, realmente yo puedo integrar una aplicación o un sistema que tenga un API REST, lo puedo integrar con un provider genérico y empezar a meterlo dentro de mi stack de código HCL, todo unificado, siempre que tenga un API. Si no tiene un API, es un poco más complicado. ¿Hay entornos en los que sigue teniendo sentido? Por supuesto, porque ya te digo, nosotros entendemos que esa capa de aplicación que está pegada a la infraestructura o esas aplicaciones que están pegadas a la infraestructura siempre tienen sentido. Ventaja, realmente no nos enfrentamos al libro en blanco, hay un catálogo enorme de proveedores que podemos reutilizar, con lo cual, normalmente este problema, para tener toda la foto controlada en Terraform, normalmente se limita a algún componente nuestro que hemos hecho a DOC que normalmente la complejidad, tengan API o no, la complejidad de añadir un provider sobre él para poder integrarlo con el resto es relativamente baja. Pero bueno, evidentemente, los escenarios siempre hay que evaluarlos con cuidado, pero lo que vemos es que realmente siempre tiene sentido plantearse la implementación mediante un provider. y esto es un poco la reflexión después de haber pasado por este proceso, realmente para nosotros ha sido una apuesta segura y una apuesta que ha merecido la pena y que se ha rentabilizado y a día de hoy hay clientes en los que no podríamos haber estado. Mi experiencia, además, un poco, me dio mucha pena siempre cuando he estado trabajando en Red Hat, el tema de que Terrafon fuera algo secundario o que no se le diera una visión porque de alguna manera competía con Ansible. Yo creo que esa es una visión equivocada. Nosotros, por ejemplo, a día de ayer se publicaba hay un gran proyecto europeo a nivel telco para soluciones Edge con Kubernetes en los que hemos participado y proveemos piezas de ese ecosistema, pero personalmente una de las cosas que me ha sorprendido es que gran parte de ese proyecto está construido alrededor de Terrafon y de los providers. De hecho, cuando os hablaba antes de colaboración en el desarrollo de nuestro provider hay habido pull requests que vienen de ese proyecto y de gente que está trabajando en ese proyecto y ha habido peticiones. Porque en un entorno de Edge, telco, donde la gestión de infraestructura es clave, tiene sentido tener este tipo de soluciones. Y para nosotros ha sido beneficioso porque nos ha permitido una barrera de entrada menor a ese proyecto y poder estar ahí. Otras características evidentemente han sido más importantes, pero hemos estado alineados con lo que los clientes y los equipos de desarrollo estaban haciendo. Otra parte importante es la parte de la automatización. Estamos obligados, lo que hablábamos antes, tenemos que intentar que hasta el componente más pequeño esté ahí. Hay un catálogo enorme de soluciones para la automatización. Hay un montón de providers que podemos utilizar. Nuestra única labor es poder juntar eso. Para juntar eso, lo que es importante es, me salto un punto, es HCL como lenguaje importantísimo. Para mí es el lenguaje declarativo para definir estado tanto de infraestructura como de configuraciones. El más expresivo y el más potente. He trabajado mucho con Ansible y con Salt y no llegan a esos niveles. Creo que la curva de aprendizaje también es baja y eso aporta valor. Porque además lo que nos encontramos con muchos clientes es que ya hay gente que sabe HCL porque en todas las empresas a día de hoy hay algún departamento que ya está trabajando con Terraform y están habituados. Con lo cual, cuando tú vas con tu provider para ellos es súper sencillo empezar a consumirlo. Lo que hablábamos antes, siempre que tengamos un API, generar un provider que esté asociado a ese API es sencillo y debemos aprovechar esa oportunidad. Quizás un poco nos hemos encontrado algún cliente cuando tienes que hacer un provider es verdad que a diferencia de Salt y de Ansible que utilizan la manera de extender de crear módulos adicionales utiliza Python. Es mucho más sencillo encontrar gente que venga del mundo Python. La transición de desarrolladores o gente de sistemas que haya tenido exposición a Java hay bastante gente. Su transición a Python es más sencilla con lo cual cuando ellos quieren extender ha sido más sencillo. De hecho, eso se ha visto bastante en el mundo de Ansible. El catálogo de módulos que hay para hacer cualquier tipo de cosas es enorme porque es un lenguaje bien conocido y con Go no ha pasado tanto. La gente que sabía trabajar con Go es un poquito distinto y el número de perfiles era más bajo pero desde que la explosión de Kubernetes o Kubernetes se está convirtiendo en la plataforma de facto la gente que hay en el mercado o el conocimiento con Go en las empresas la verdad que cada vez es más grande y eso para mí es un problema cada vez menor. Y es un poco el resumen de las reflexiones de cuál ha sido nuestro camino el camino de Rancher y Terraform el valor y el papel que ha jugado el haber invertido desde muy pronto en tener un provider potente es lo que os decía eso no hay una manera clara de cuantificarlo pero os aseguro que a nivel de adopción ha sido una pieza clave y entendemos que los que os estoy planteando ahí o tengáis necesidad de que haya piezas todavía que no encajan en vuestra infraestructura que no haya código ahí os animamos a que invirtáis creemos una inversión en el desarrollo de providers es una inversión que se rentabiliza y que os aporta valor y nada más espero que os haya resultado de utilidad y nada de nuevo agradecer a David a Eugenio y a Hasicor por invitarnos hoy y bueno si queréis estar en contacto creo que os pasarán la presentación ahí tenéis mi nombre y bueno podemos contactar por Linkedin redes sociales donde queráis con eso es todo muchas gracias os doy paso otra vez David y Eugenio ¿no? Gracias por ver el video